Bienvenidos a Ubisoft detrás del juego, cada semana hablaremos de los aspectos más fascinantes de los videojuegos de Ubisoft y su relación con el mundo real. Estaremos todos los viernes por el canal de Ubisoft Latinoamérica, los invito a suscribirse, soy Wistiplay y así comenzamos. Pasión, táctica, inteligencia y estrategia. Rainbow Six es un fenómeno que ha alcanzado más de 70 millones de jugadores en el mundo, volviéndose uno de los juegos en línea más populares del planeta. Pero, ¿cómo fue que un libro se transformó en una franquicia multimillonaria que ha pasado por consolas y computadoras por más de 22 años? Hoy analizaremos el camino de Rainbow Six desde su creación. Es agosto del 98 y Red Storm está a punto de lanzar un nuevo título. Este sería un juego de disparos más centrado en el realismo táctico. Este juego sería basado en la vida real, con reglas y mecánicas que buscarían reforzar ese sentimiento. Las armas tomarían tiempo en recargar, y más importante, un disparo es suficiente para sacar del combate al oponente. Inicialmente el juego estaría basado en el trabajo del FBI, luego se tomó la decisión de que la historia sería a escala global, con un equipo de agentes de varios países. Pero entonces, Red Storm se entera de que Tom Clancy está escribiendo una novela con un escenario parecido, por lo cual deciden alinear ambas entregas. El libro y el juego serían conocidos como Tom Clancy's Rainbow Six. Tu trabajo será poner fin a los ataques del grupo bioterrorista Phoenix, quienes intentan eliminar a la humanidad con una mutación del ébola. El juego fue un éxito comercial, logrando combinar un realismo poco visto en ese entonces con un estilo popular, estableciéndose como uno de los 12 juegos más vendidos del año. Este éxito le abriría a Red Storm muchas puertas, y una de esas lo llevaría directamente a Ubisoft. Luego de la expansión de Eagle Watch en el 99, Ubisoft y Red Storm lanzaron al mercado Rainbow Six Rock Spear, que usa el mismo motor que su predecesor, pero con mejoras. Ubisoft y Red Storm sacan al mercado en el 2003 Raven Shield, considerado la mejor versión de la trilogía original. Donde por primera vez se podían dar instrucciones a tus compañeros en la fase de acción, permitiendo improvisar en el acto si algo salía fuera de lo planeado. Raven Shield fue recibido positivamente, superando el millón de copias vendidas. Una de sus características principales fue su inclinación a un estilo más cercano a los shooters contemporáneos, al punto tal que la versión para Xbox no contaba ni con una fase de planificación o con muertes permanentes. Este estilo más táctico fue el núcleo de la nueva generación de Rainbow, Ya que después de Raven Shield y sus dos expansiones, Lockdown, la cuarta entrega del juego, presentó una experiencia donde solo controlas a un equipo y ya no tendrías mapas abiertos. En cambio, cada misión se compondría de 12 mapas donde deberías superar a tus enemigos en combate armado. A este le seguiría Critical Hour, que intentó volver a su estilo original, pero no fue bien recibido por el público, lo que impidió que llegase a Europa de forma oficial. Claramente, Rainbow necesitaba un cambio, los desarrolladores apostaron a cambios drásticos en algunos elementos, y esta apuesta tendría lugar en una icónica ciudad, dando origen a la sexta entrega Rainbow Six Vegas. Luego del éxito de Vegas, parece que la fórmula de Rainbow estaba definida, lo que sería concretado en Patriots, un título anunciado en 2011, que sería cancelado luego de la muerte de Tom Clancy en 2013. Este nuevo intento tendría el nombre de Rainbow Six Siege, fue un cambio radical a la fórmula y a la vez un extraño reencuentro con sus raíces. El juego volvería a poner acento en la estrategia de verificación y bajas del enemigo. Aquí nos ponemos en manos de una nueva generación de agentes de Rainbow Six. Siege es un éxito rotundo, recibiendo contenidos nuevos a través de temporadas cada año durante 6 años, integrando nuevos modos de juego, nuevos mapas, eventos especiales y nuevos operadores. El juego se ha consolidado en los eSports, desarrollando múltiples ligas alrededor del mundo, junto con una invitación al que premia a los mejores del planeta. Rainbow Six ha evolucionado una pasión que se sustenta en más de 22 años de experimentación, balanceando con un estilo realista un espectáculo de ficción. Ahora, Rainbow Six traerá para el 2022 un nuevo lanzamiento, Rainbow Six Extraction, donde los jugadores deberán trabajar en equipo para derrotar a una amenaza parasitaria en constante evolución, los Arkings. Si quieres conocer más de este próximo lanzamiento, te dejamos el enlace en la descripción del video. Hemos llegado al final de Ubisoft detrás del juego. No olviden suscribirse al canal y vivir la experiencia de visitar nuestra Ubisoft Store. Allí podrán descargar Rainbow Six Siege. En la descripción del video te dejamos el enlace. Soy Wistiplay y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!